Amigos, vamos con reacciones Arrancamos Temitas nuevitos que están saliendo A ver, bueno, nuevitos Amigos, ténganme paciencia Por favor, ténganme paciencia Los temas que vamos a reaccionar ahora Bueno, salvo el de María Becerra Que tiene un día ¿Los otros qué tienen? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco días? Bueno, banquemen, amigos, estoy a full Voy a arrancar primero con el tema de Duki ¿Estamos? ¿Cómo? Arrancamos con el tema de Duki Que no lo reaccioné, no lo vi, no lo escuché No tengo tiempo ni siquiera de hacer pis ni caca Así que imaginen cómo está mi vida Vamos, Duki, Apolo 13 A reaccionar ahora Pará, pará Pará, que me ha reventado el oído, amigo Duki, Duki, pará, pará Me vas a matar, bro Me vas a matar Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a Cupido Me compro una UC Valve, Valve Bueno Bueno, bueno Tenemos anime El anime del Duco, amigos El anime del Duco Ese anime Yo lo compro, eh Gente, ese anime Yo lo compro Yo lo miro Lo veo Donde sea que salga Lo miro Buena Suerte en un martes 13, ¿no? Sí, 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 amigos Así es, gente Suerte en los martes 13 Martes 13 ¿Superticiones? Nah, 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 nah Por favor, nah, nah, nah Es todo psicológico, gente Es todo psicológico Siempre buena vibra Si pensás en positivo No hay mala suerte, eh En serio En serio En serio De verdad, de verdad Me dieron la bendición Supe qué hacer con ella Le dejó un mensaje Entró de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Buscó mi lugar Entre la... Amigos Duki con un pañuelo en la cabeza Le queda espectacular Yo me pongo un pañuelo En la cabeza Y me están preguntando Amigo, ¿a cuánto la empanada? ¿Cuánto la docena? ¡Pará! ¡Fleco! Pero es ese look No estoy vendiendo nada No, no, no Amigo, es genial Es genial, amigo Como le queda... Algo que le quede mal al Duki En serio Hay que tener percha, ¿no? Para que te queden bien Las cosas como al Duki Las estrellas Cada lágrima Les mando un millón ¡Uno, vamos! Una a una Relleno un río En tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Que de ahorita No tu nombre Hasta que salga El otro cero Lo sumo Sabe que soy número uno El uno, el uno Amigos, ¿saben qué me gusta este tema? Que no para nunca Me encanta Es fuerte Agresivo Va de frente No termina O sea, no hay una pausa O algo que vos digas Ok, descansa Respira No, no, no Me encantan estos temas del Duco Que son así No, no, no Está fuera de serie, amigo El Duki Está fuera de serie, amigo Está fuera de serie, el Duki No, no, no Es una locura este tema Es una locura Sinceramente, amigos Es un tema para Escucharlo en loop Y ir así en el auto Está bueno Obviamente mirando el camino Si no, si no sabe qué Te chocás Es un buen golpazo No, muy bueno, amigo Apañó en las heridas Cuidado ¡Tuca! El beat, el beat Algunos fallaron Otros se fueron Hermanos que extraño Otros que no quiero Ahora estoy encien Pero veo que no deseo ¡Vamos! ¡Dorme, rompe, rompe, rompe! ¡Dorme, rompe! ¡Dorme, rompe! Por cada una rellena un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre Hasta que salga el sol Bajo esos honey Se ven en el domingo ¡Gol! 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 ¡Oh, qué bueno! ¿Oye un sonido? Amigo, ese sonido es como que Estaría despegando un cohete, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Vieron en los videojuegos Cuando despega un cohete? Bueno, en realidad El Apolo 13, gente Aquí un poquito de historia Tengo entendido que es el El que llegó a la luna, ¿no? El que aterrizó Bueno, aterrizó De una manera de decir Eh... Alunizó Alunizaje Se dice, claro Aterrizaje es por la tierra Alunizaje Es porque llega a la luna Eh... Fue que... Cosa en la luna, ¿no? Eh... Quedó ahí Sí, 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 sí Bueno, nada Es un poquito de historia Bueno, tengo entendido eso Que yo recuerde Si me enseñaron bien en la escuela Si me enseñaron bien en la escuela Tengo entendido que es el El que llegó a la luna, ¿no? Amigos Temazo Temazo Cuando no, Duki Rompiendo labro Tremendo tema Tremendo video también, ¿eh? Tremendo video Me hizo viajar por el espacio, loco Saca tema a palo, ¿no? Como hay artistas Sinceramente Que son tocados por la varita Y esta varita te dice Vos vas a hacer música Y vas a encantar a toda la gente Con lo que haces Gracias A Dios A la vida Al universo Lo que sea Por hacer que Duki sea argentino Amigos Por favor Recuerden suscribirse al canal Dejar su apoyo Lique Comentarios Lo que quieran Ya la suscripción A mí Me toca el pecho El corazón Ustedes lo saben Me gusta mucho Como estamos creciendo Sinceramente estoy Happy, happy, happy Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos te vamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos te vamos llevar Yo soy tu bandolera Tu boca no pierdes sabor a caramelo Tu boca no pierdes sabor a caramelo Tú eres mi bandolero